El infielder venezolano de los padres de San Diego, Luis Arraes, ha surgido como una figura destacada en el mundo del béisbol, y las comparaciones con el legendario Tony Wynn están empezando a surgir. Con sus estadísticas impresionantes y un juego excepcional en el campo, Arraes está demostrando que tiene el potencial para seguir los pasos de Wynn y dejar una marca duradera en la Major League Baseball, MLB. El periodista deportivo Héctor Gómez de Z Deportes recientemente comparó las estadísticas de Arraes con las de Tony Wynn durante los primeros 595 juegos de sus respectivas carreras en las Grandes Ligas. Los resultados de esta comparación son asombrosos, ya que muestran similitudes sorprendentes entre los dos jugadores, lo que ha llevado a muchos a considerar a Arraes como el nuevo Tony Wynn de la MLB. Durante sus primeros 595 juegos en las Grandes Ligas, Luis Arraes ha mantenido un impresionante promedio de bateo de 327,25 honrones. Por otro lado, Tony Wynn, una leyenda del béisbol y miembro del Salón de la Fama, registró un promedio de bateo de 326,26 honrones en sus primeros 595 juegos en las Grandes Ligas. Estas estadísticas demuestran la consistencia y el talento de Arraes en el plato, así como su capacidad para producir en el juego. La comparación entre Arraes y Wynn es aún más notable cuando se considera el impacto que ambos jugadores han tenido en sus equipos. Wynn, conocido por su habilidad para hacer contacto con la pelota y su capacidad para liderar a los padres en el campo, se convirtió en una figura icónica en San Diego durante su carrera. Del mismo modo, Arraes ha demostrado ser un jugador integral para los padres, contribuyendo tanto en la ofensiva como en la defensiva con su habilidad y destreza en el campo. El juego del domingo entre los padres y los reales en Kansas City ofreció otra oportunidad para que Arraes demostrara su valía en el campo, aunque tuvo que abandonar el juego en el sexto inning debido a una lesión en el hombro. Su impacto en el partido fue notable. Arraes logró empatar el juego con un sencillo impulsador en la quinta entrada, lo que demuestra su capacidad para producir en momentos clave del juego. A medida que la temporada avanza, las expectativas sobre el rendimiento de Arraes continúan aumentando. Con su habilidad probada en el plato y su influencia en el campo, muchos están empezando a verlo como uno de los jugadores más destacados de la MLB. Si puede mantener su nivel de juego y seguir desarrollando su talento, no hay límite para lo que Arraes puede lograr en su carrera en las grandes ligas. En resumen, las comparaciones entre Luis Arraes y Tony Wynn son un testimonio del talento y la habilidad del joven venezolano. Con estadísticas impresionantes y un juego excepcional en el campo, Arraes está demostrando que tiene el potencial para seguir los pasos de una leyenda del béisbol como Wynn y dejar una marca indeleble en la MLB.